PEGI 12 PLEGÓ SU EJÉRCITO INFERNAL POR TODOS LOS RINCONES DE NUESTRA TIERDA, SEMBRANDO EL CAOS Y LA DESTRUCCIÓN. DESDE HACE DÍAS, LAS CRIATURAS DE LA OSCURIDAD AVANZAN DESTRUYENDO LA PAG Y LA PROSPERIDAD QUE MI PADRE Y YO HABÍAMOS CONSEGUIDO LLEVAR HASTA EL ÚLTIMO CONFIN DEL REY. SÉ QUE LA BARRERA MÁGICA QUE NOS PROTEGE NO PODRA RESISTIR POR MUCHO TIEMPO. SÉ QUE LLUCHAREMOS CON TODAS NUESTRAS FUERZAS HASTA EL FINAL. SÉ QUE LA MUERTE NOS ALCANZARÁ A TODOS EN ALGÚN MOMENTO, PERO TAMBIÉN SÉ QUE ESE MOMENTO AÚN NO HA LLEGADO.